Muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia el día de hoy. Mi nombre es Adriana Ramírez y soy Consulting Manager para CityAxis Latinoamérica. El día de hoy vamos a tener una sesión breve, nada más para empezar a dar avances y platicar qué está pasando con todas las ampliaciones y todas las mejoras que tenemos con iVent POS 6.5. Esta versión está por salir el mes entrante y obviamente va a haber un comunicado global de parte de CityAxis, pero queremos ir dando algunos tips, algunas de las características principales, ya que hay algunas muy esperadas para ya nuestras bases de datos, nuestros clientes ya en productivo y claro, muchas mejorías que hay que ir como consultores analizando para tenerlas a la vista. Recuerden que toda esta información no nada más son los webinars mensuales, sino que ustedes pueden entrar al portal cdxsknowledge.com y, perdón, knowledgecdxs.com y ahí van a encontrar varias secciones en donde pueden ampliar sus conocimientos. Están los foros en donde ustedes van a encontrar que toda nuestra comunidad ampliada de partners y de clientes pueden hacer preguntas y se contestan casi inmediatamente. Tenemos también la parte de knowledge base, en donde van a encontrar una serie de documentos con cada una de las características de nuestra suite de componentes. también pueden accesar la parte de los videos, ¿sí? En la sección de los videos de cdxsknowledge.com ustedes van a ver cada una de las funcionalidades con escenarios reales de procesos de negocio de retail. Entonces, hay varias formas de ir ampliando su conocimiento en toda la suite de productos de Ciri Access. Y, bueno, sin más que añadir, vamos nada más a ver la agenda del día de hoy. El día de hoy vamos a platicar de una de las principales características de 6.5 va a ser la facilidad de subsidiarias múltiples. Ya vamos a poder tener el corporativo y las subsidiarias en distintos países. Por ejemplo, si yo tengo tiendas aquí en México y también tengo tiendas en Guatemala y tiendas en El Salvador, voy a tener las subsidiarias con distintas monedas y voy a poder tener un head office y muchos subsidiarias. Ahorita vamos a platicar de eso. Vamos a hablar también de la funcionalidad de terminal punto de venta fuera de línea. Es decir, que ahora vamos a poder tener todas las transacciones y tener sin problemas, si se pierde la conectividad, no va a haber ningún problema. El punto de venta sigue trabajando sin errores. Vamos a hablar también del auto recovery de punto de venta, de la funcionalidad de locations, que está para un plug y para stand alone, de todas las localizaciones. Esto es muy importante para muchos de nuestros clientes con SAP. Ahorita vamos a platicar por qué. Vamos a hablar de las notificaciones y de logs de auditoría. Es decir, todo lo que es el log de las transacciones que se llevaron a cabo, cómo se van a ir registrando. Esto es una mejora también considerable. Una opción ahora para tener la moneda base o multimoneda en los pedidos de compra y, por lo tanto, en la recepción de mercancía en base a pedido de compra. Vamos a hablar también de una entrada rápida para ver datos de producto. Es una opción interesante para cargar a la vez muchos productos con ciertos datos. Vamos a hablar de ampliaciones en el punto de venta móvil y otras funciones que nada más voy a mencionar rápidamente. Y al final, por supuesto, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Esta funcionalidad, digamos que es el feature o functionality, pero la 6.5 es nuestra funcionalidad más importante. Y aquí lo interesante es que tú vas a poder tener múltiples subsidiarias. Estas van a tener todos los almacenes y tiendas, van a estar bajo el concepto de subsidiaria. Y se van a poder manejar los datos maestros desde la consola central, desde la consola de la empresa. Cada subsidiaria, entonces, va a tener su propia estructura, va a tener sus impuestos, el costo del producto, el balance de clientes, promociones. La aplicación también nos va a permitir que todos los planes de resurtido y de reabasto puedan ser manejadas desde el corporativo. Y tú vas a poder tener ciertas subsidiarias con algún plan de reabasto que otras no tengan. También la transferencia de inventarios va a poder hacerse a través de este nuevo concepto. El minorista, entonces, ahora va a poder tener una zona horaria distinta. Todos los settings de empresa ahora van a ser a nivel subsidiario. Y esto va a permitir a los usuarios del back office tener, obviamente, la vista ya centralizada de todas las ventas a lo largo de sus subsidiarias va a tener un conglomerado, una recolección de los pagos a través de cada una de sus subsidiarias y un estatus del inventario de cada una de ellas. Esto era una solicitud ya que venían requiriendo todos nuestros clientes, o muchos de ellos, en donde en la parte de los settings de la empresa vamos a tener si está activado o no la funcionalidad de subsidiarias múltiples. Y si nuestros clientes, esto también es muy importante, van a estar ligados a todas las subsidiarias. Obviamente, a lo mejor por servicio a cliente, yo estoy en México y si voy a Guatemala voy a tener tal vez mi mismo nivel de precios, etc. Entonces, va a ser importante asignar a nuestros clientes a todas las subsidiarias o tal vez no. Entonces, esto es importante para esta nueva funcionalidad. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que el corporativo va a tener ligado esta funcionalidad de subsidiaria y lo que vamos a tener que ligar es ahora la tienda se va a ligar a nivel subsidiaria y esta a su vez al corporativo. Esta funcionalidad, entonces, viene a ser un cambio estructural importante en lo que es las bases de datos. La segunda funcionalidad que tenemos es la terminal punto de venta fuera de línea. Si la comunicación con el servidor de la tienda es interrumpida, el punto de venta va a seguir funcionando sin problemas. De esta forma, vamos a poder tener la opción de configurarlo a un punto de venta en específico como un punto de venta offline. Entonces, todas esas transacciones se pueden llevar a cabo en cualquier momento del día y posteriormente tú las puedes sincronizar. Esta sincronización la puedes manipular para que se lleve cada dos horas, cada hora, etc. O también va a estar la opción para que el usuario dispare manualmente el proceso de sincronización desde el punto de venta. Otra función importante es la característica del autorrecovery. Vamos a suponer en un escenario real de un supermercado en donde el ticket es muy, muy largo y ya están casi por terminar y de pronto falla el punto de venta. Ya está la funcionalidad para que en el último proceso que se quedó, vamos a suponer que se corta el proceso en el momento en que ya se estaba llevando a cabo la autorización de la tarjeta de crédito, algún punto del proceso de pago. Entonces, se va a recuperar el punto de venta hasta el último instante en el que tenía ya registrado todo su ticket. Entonces, esta característica es muy, muy buena para, sobre todo, para tiendas en donde los tickets son muy extensos. Ahora, en la parte de ubicaciones, sí es importante aclarar que esta funcionalidad nueva es para tanto la funcionalidad plug, es decir, con SAP atrás, o también para el stand-alone, a diferencia de la primera funcionalidad de subsidiarias múltiples. Eso nada más es para on-plug. Con esta funcionalidad de ubicaciones, va a haber un manejo mucho más efectivo del inventario en back office, debido a que antes nada más movías un producto, de una ubicación, de un almacén a otro, pero ahora es como darle una etiqueta, es darle un estatus a los productos. Entonces, tú vas a poder tener ubicaciones en el ECC. Sí, esto, pues también son los, tienen locations, no, tienen un nombre, son como bins, no. Son ubicaciones no físicas, sino estatus que se les dan a los productos, ¿sí? Entonces, está el almacén y el estatus del almacén. Entonces, tú puedes tener que está el producto ya disponible en el piso de venta o que está en el área de la recepción o que está ahorita en un área de inspección o de monitoreo o de control de calidad o que lo tienes reservado en el área de devolución, ¿sí? Esto también era una funcionalidad ya muy solicitada. Entonces, tú lo vas a, lo vas a, a parametrizar dentro de la consola de administración en los settings de la empresa. Es decir, cuando se inician todos estos, en la parte que nada más se lleva a cabo una vez, dar de alta a la empresa y demás, vas a permitir la ubicación, ¿sí? O no. Y si es, si va a haber un log de replicación de ubicaciones. De tal forma que en un almacén puede haber varias ubicaciones y definir que se movió el producto del área de control de calidad al piso de venta o del área de devoluciones a el área de salida o recogida, etc. Esto es una funcional muy, muy interesante. En cuanto a las notificaciones, las comunicaciones entre las tiendas han tenido un aumento en cuanto a todas las transacciones back office. Es importante tener esta comunicación, obviamente, entre tiendas, ¿no? Sabes que no tengo este producto, te voy a enviar este que me devolvieron, el cliente quiere recoger el noto de esta tienda. Todas estas transacciones se pueden hacer entre tiendas y se han estado ampliando a través del tiempo. Por ejemplo, hacer alertas de algún tipo de reporte, cupones que estén disponibles en todas las tiendas, etc. Obviamente, el formato de este tipo de comunicación se puede configurar en base a lo que el cliente requiera. Y van a poder, además, estas notificaciones usarlas como un mensaje de una app o puedes mandarlo por mail o por SMS. Y el administrador de la consola va a poder crear un reporte o un query que puede ser enviado a todos los demás usuarios de cualquier comunicación intracompañía, intratienda. Aquí está en donde se va a dar de alta, en donde se va a configurar las notificaciones o las alertas, ¿sí? Puede estar ligado a una aplicación, a un email, a una alerta de email, a una alerta de SMS. Y va a tener un usuario ligado a la tienda que va a estar creando. Entonces, puede haber notificaciones diarias cada miércoles que ya se está acabando el inventario, si van a llegar el viernes, etc. Esta es la forma de llevarlo a cabo entre las tiendas. En cuanto a los logs de operaciones, aunque ya existía un log anteriormente, ahora está, digamos, mucho más detallado. Ahora, por ejemplo, yo tengo esta funcionalidad para rastrear todos los cambios hechos, así como cualquier aumento, actualización, borrado, todas las operaciones van a quedar registradas. Y yo voy a manipular en la consola de administración cuál de estas operaciones van a tener un log abierto o disponible, es decir, que esté activada esta funcionalidad. De esta forma, los usuarios van a poder comparar las versiones de los registros. Vamos a suponer que ayer alguien creó un artículo, pero hoy alguien le cambió el código de impuestos, y entonces va a quedar un log, el historial de lo que pasó con este dato maestro. Sea cliente, producto, costeo, etc. Listas de precios, etc. En cuanto a los pedidos de compra, se va a poder manipular una unidad de medida base o la opción de tener multimoneda. De tal forma que si yo hago un pedido de compra con quetzales de Guatemala, puedo hacerlo, el pedido de compra para ese proveedor, tanto en quetzales, como en pesos mexicanos, como en dólares. Vamos a tener aquí, se va a especificar si el pedido de compra es base o multimoneda. Esta funcionalidad también viene a mejorar mucho todos estos procesos en los cuales, bueno, ya tenemos los productos, pero de pronto nos damos cuenta que el método de costeo está mal, o faltó dar de alta el proveedor o el impuesto, cualquier dato del dato maestro de artículos. La opción hasta ahorita era, bueno, tienes el template, lo importas, cambias el dato y luego lo exportas y luego lo importas. Esta digamos que va a ser la opción A. Y la otra va a quedar como la opción también, no es que se quite, va a seguir funcionando. Esto de exportar un template, dar el llenado de ese dato y volverlo a cargar. Ahora tenemos una nueva interfase muy simple de usuario, con la cual tú puedes llamar múltiples artículos, si se fijan aquí está, desde tal producto hasta tal producto, o todos los productos de cierto proveedor, o todos los productos del grupo ropa, etcétera, y los llamas y puedes cambiar los datos en forma masiva. Entonces, esto va a tener, si se fijan, múltiples stars, puede ser el producto padre, o darle un valor, un cambio a los productos hijo, o hacer algún cambio en la vista de inventario, o aumentar que haya una venta, por ejemplo, cuando tú estás vendiendo un producto y propones un producto extra para subir el valor del ticket, productos alternativos, si no lo tienes disponible, que el cajero pueda proponer producto alterno, todo esto con carga de datos en forma masiva. Y la vista de Matrix, de los productos de padre, hijo, de artículos de Matrix. De tal forma que va a ser una opción mejorada, y mucho más simple, para el usuario, que la del template, la de exportar e importar el template de datos maestros, de artículo. En cuanto a las ampliaciones y mejoras del punto de venta móvil, es importante notar que estas mejoras están integradas desde la versión 6.4.1.2, pero obviamente van a seguir incluidas en esta versión 6.5. Las mejoras en punto de venta móvil han sido que ahora se puede editar la orden de venta, puedes hacer un pago de una orden de venta, un pedido especial, puedes hacer una entrega, puedes hacer también devoluciones de ventas basadas en el ticket, y puedes hacer intercambios. Es decir, se puede concluir a grandes rasgos que todo lo que puedes hacer en el punto de venta terminal, lo puedes hacer ya en el punto de venta móvil. También hay una funcionalidad nueva, hay una interfase nueva, en donde tú puedes agregar columnas adicionales en lo que son las pantallas de búsqueda. Por ejemplo, se puede desplegar, recuerdo a los requerimientos del cliente, que al buscar un producto aparezca también el material con el que se fabricó, o puedes agregar una funcionalidad como un campo de usuario, un campo creado de usuario, y tenerlo disponible en la funcionalidad. Aquí lo que estamos viendo es la definición del grid de búsqueda. Están buscando, por ejemplo, el campo de, va a aparecer el campo de país. Entonces, las columnas disponibles aquí, vas a tener, ok, el accounting ID del país, la clave creado por, si ha sido borrado, si ha sido modificado, y en qué orden van a aparecer. Esto es algo que va a facilitarle la vida al administrador, ¿no? En la consola de gestión dentro de la tienda, el proceso va a ser más simple. Y es importante notar que al aumentar estos campos de búsqueda, va a estar disponible para todas las consolas de gestión de todas las tiendas, para todos los management concepts. Es decir, no es por consola individual. Otro campo, otra función interesante, es la búsqueda de producto por código de color. Cuando nosotros tenemos la funcionalidad de Item Matrix, en donde tenemos los productos padre y los productos hijo con tallas y colores, va a ser más fácil para el usuario distinguir los artículos que son simples a los artículos de matriz. Y esto se va a poder hacer en base al perfil del minorista, si es que activamos este setting de acá, que tenga cierto código de color, los productos padre y los productos hijo del Item Matrix. Ciertas funcionalidades extras son muy interesantes. Por ejemplo, la parte, aquí en la agenda lo manipulan como una funcionalidad aparte, pero me parece importante notar la parte de lealtad. Lealtad va a estar, hay varios prospectos que quieren trabajar con lealtad stand-alone, es decir, solamente quieren utilizar la funcionalidad de lealtad. Entonces, vamos a tener ahora stand-alone de Event Loyalty. Y esto va a ser interesante porque cualquier otro sistema que se utilice se va a poder comunicar a través de APIs. Entonces, APIs ha sido una de las ampliaciones más grandes en esta versión 6.5. Tenemos integraciones por país, sobre todo en Estados Unidos, se han creado muchas integraciones a procesadores de pago. Obviamente, tenemos la recertificación de PCI, como siempre. Esta funcionalidad va a ser la maravilla para muchos clientes con SAP Business One. Van a poder recibir más, recibir menos en cada transferencia de inventario, pero sobre todo se va a cerrar esa solicitud inicial de ese documento de Event y de SAP Business One. Conozco un par de clientes que estoy segura que van a ser muy felices con esta nueva funcionalidad. También vamos a utilizar, esto es interesante, el producto padre como alterno a todos los productos hijos. Es decir, tú tienes las variantes de tallas y colores y puedes tener un padre con unas características diferentes. Vamos a suponer una camisa que tiene manguernillas y otra no. Entonces, vamos a tener esos comparativos de alternos también en la funcionalidad de la matriz de productos. Estas ampliaciones de API, les digo, son muy importantes porque hay una lista, de hecho, muy extensa que ustedes pueden consultar para que vean todas las mejoras que se pueden hacer con API. Otra funcionalidad interesante es el Loyalty Referral Program, con el cual un cliente, si refiere a otro, puede ganar más puntos a su plan de lealtad. De tal forma que, además, ahora hay programas múltiples en lealtad. Es decir, con esta funcionalidad nueva de las subsidiarias, cada subsidiaria podría tener su propio programa de lealtad o dos o más subsidiarias pueden compartir el mismo programa de lealtad, si es que tienen, por ejemplo, la misma moneda, etc. Cada subsidiaria en una empresa puede tenerlo por separado. Toda esta funcionalidad de Loyalty vamos a tener una sesión específica para ya hands-on platicar sobre estas ampliaciones extensas de API. También vamos a ver que ahora hay un diseño del formato de la consola de gestión, pero basado en niveles de seguridad. ¿Esto por qué? Porque la consola de gestión se maneja, se administra, se configura todas y cada una de las reglas con las que se trabaja en una tienda. Entonces, habrá algunos usuarios que tengan que accesar, pues, a lo mejor para hacer nada más el cierre del día. Entonces, no tienen por qué ni tener acceso ni ver las menús de las otras funcionalidades, a lo mejor reportes, creación de listas de precios, etc. Entonces, ahora se va a diseñar en base a los niveles de seguridad de los usuarios para que tengan diferentes formatos en la consola de administración. También, por otro lado, se va a permitir la creación de atributos de producto de matriz hijos desde el maestro de artículos. Esto porque en las versiones anteriores tú podías generar un atributo del producto global y luego ya ligarlo a los productos. Ahora puede ser que, como les menciono al ejemplo, ¿no? De camisas, de manga larga, todas tienen tallas y colores, pero unas secciones de manga larga, otras de manga corta, otras con manguernillas, etc. Entonces, esto va a facilitar mucho la creación de los productos de matriz. Por otro lado, la creación de recepción de mercancía basada en pedido de compra, vas a poder aumentar muchas veces el proveedor entrega y nos está trayendo a tal vez muestras de productos que no pedimos y la aplicación va a permitirte recibir estos productos adicionales y aumentar estos ciertos ítems. Otra funcionalidad que se empata mucho con el SAP Business One es la utilización de la pantalla de transferencias de stock. Entonces, esta sesión únicamente es informativa para que todos vayamos analizando lo que viene ya el mes que entra. Otra funcionalidad que aquí no puse es que en Ivent Retail, la versión 6.5, les va a permitir hacer transacciones desde el Head Office, desde la consola central. Aunque no esté configurado en Mixed Mode, va a haber varias transacciones de inventarios que se van a poder llevar a cabo desde el Ivent Enterprise, es decir, desde el corporativo o Head Office, que antes no se podía. Como recepción de mercancías, pedidos de compra, solicitudes de transferencia, envíos, devoluciones, todas esas transacciones que solamente se podían llevar a cabo en la consola de administración de tienda. Ahora, con esta funcionalidad de la Multi Subsidiary, va a tener sentido a lo mejor tener estas funcionalidades disponibles. Reabasto, planeación de surtido, generación de pronóstico. Por otro lado, en la versión 6.5, hay una funcionalidad que es el Price List Management, el manejo de listas de precios, que va a ser posible crear nuevas en base a las listas de precios ya creadas en el sistema. Es decir, el administrador en el sistema va a poder crear una lista de precios con distintos factores. Ahorita, como van a hacer una sesión de las características más importantes, no la incluí aquí, pero, por ejemplo, con distintos valores va a poder el administrador decir, mira, en este caso, para esta zona, voy a hacer un redondeo del 25% hacia abajo, porque la competencia es muy dura. Pero en este otro, los valores para el redondeo van a ser, no sé, de 5 centavos hacia arriba. Esas funcionalidades del Price List Management van a servir mucho para zonificar las listas de precios. Y, por último, va a haber también un pricing con impuestos incluidos, de tal forma que cuando se tome el producto, vas a tener la distinción de si es un artículo sin impuesto o si el cliente está marcado como tax free. Hay muchas, muchas funcionalidades que en esta sesión, en esta primera sesión, todavía no las vemos tan a detalle. Les comento, va a haber más sesiones, ya más hands-on, en donde vamos a analizar todas estas funcionalidades. Pero queríamos ir adelantándonos para mostrarles todo lo emocionante que viene en la aplicación. Voy a abrir ahora la sesión para preguntas y respuestas. Entonces, con confianza pueden alzar la mano o pueden textear aquí en el chat, en las preguntas. Gracias, gracias a ustedes. Quédense pendientes, por favor, para revisar las siguientes sesiones, en donde se va a dar mucho más detalle. Y con todo gusto les puedo hacer llegar, por ejemplo, las notas de versión, todos los cambios. Y pueden ir analizando las siguientes sesiones en knowledge, cityexisknowledge.com. Sí, sí, esta presentación va a estar en el portal, Simón. Se va a liberar a mediados o finales de marzo, pero va a haber un comunicado de parte de CityAXIS. Pues nuevamente, muchas gracias a todos.